Compachotas, muchísimas gracias por unirse a esta Mi décima edición de Cafeteando con el Presidente Todos costarricenses de fama mundial Y yo creo que hoy es el momento en que mi corazón se llena más De admiración, respeto y humildad Estoy con el padre Sergio Arturo Valverde Espinosa Padrecito, que Dios me lo bendiga Y yo le voy a pedir, y muchísimas gracias por recibirnos aquí Yo le voy a pedir a mis amigos camarógrafos que abran este paraíso Para niños y niñas en el centro de Cristo Rey Es un oasis en un lugar donde hace falta mucha lluvia de amor Padre, nacido en 1968, aquí en Cristo Rey ¿Verdad? Uno de cinco eran Por mi misericordia de Dios, el mayor de cinco De una familia muy, muy pobre Un papá y una mamá Mi mamá lavaba y aplanchaba Esto eran casitas Casitas Y mi mamá lavaba y aplanchaba en todas las casitas de aquí Muchas gracias, mi presidente Lavaba y aplanchaba en las casitas aquí del barrio Y mi papá era guarda aquí de Limas ¿Verdad? Todos estos lugares ahorita donde estamos Donde los niños disfrutan El zoológico, hay animalitos Tienen de todo gratis para que ellos disfruten Aquí, este Todos estos eran algunos lugares donde se vendía droga Y donde se maltrataban muchos niños Hoy en día hemos ido rescatando todos estos Y ha ido ensanchando, ensanchando Y ahora ya todas las escuelas Kinder, guarderías, centros de cuido Comedores Para que los niños Canchas de fútbol, piscina De básquetbol y de todo Zoológico Para que no, los niños de Cristo Rey No tengan nada que envidiar De los que puedan ir a los zoológicos Cabros o salir a Tienen sus carruseles y todo Red de Chicago y todo Para que ellos disfruten Es devolverle lo que el sistema les ha quitado ¿Cuántos niños y niñas, padre? Bueno, en Costa Rica atendemos a 150 mil al mes Al mes durante, en diferentes Oigan eso, oigan eso No lo puedo dejar pasar 150 mil niños y niñas al mes Dice el padre que ellos atienden Atender significa Darles de comer Tenemos alimentación Tenemos centros de cuido Tenemos las guarderías Tenemos, pero no solo eso Tenemos en realidad los beneficiarios Son 200 mil Porque también hay mamás Tenemos proyectos con adultos mayor Entonces atendemos también Con programas de psicología Es un programa integral Que tiene más de 57 programas En las siete provincias Estamos diseminados Sin diferencia de nacionalidad Ni religión Sin ningún tipo de diferenciación O de necesidad Ahí tiene que haber el pan 200 mil niños ¿Cuántos viven aquí, padre? Ahorita podemos tener aquí en Cristo Rey Podemos tener entre 170 y 200 pequeños Imagínense costarricenses Compatriotas Y este señor Hay veces hasta que me da No sé, se me pega Como decía mi tato Un abejón en el buche De verlo y de sentir la energía El carisma El compromiso Usted se hizo cura En el 99 Era un carajillo Porque todavía lo es A ver, lo voy con ganas En el 99 En el 2000 Le entregaron Este Berenjenal Porque aquí era balazos Droga Prostitución El primer día que vine Me asaltaron El primer día Me robaron todo lo que yo traía Así me recibieron Verá, la primer misa Nunca la olvidaré Mi presidente Vineían solo como 7 o 5 personas Y eso que la mayoría Era mi familia Que venían a verme Era tremendo Entonces en mis primer días Nos robaron las cositas Siempre ando con parlantes Haciendo música Cantando Y dando comida Esa es mi vida Me chuchéren los precarios del país Ahí siempre me verán Esos son lugares VIP de mi vida Y cuando vine En esa noche Nos asaltaron Se robaron todo lo que traíamos De un saloncito que tenemos ahí Entonces salí rápidamente Con un foquito Y oí Ay, ay A ver si me han dejado algo Y hoy era una niña Que la habían violado entre 8 Y la habían dejado enterrada No me digas La habían dejado enterrada Ahí Por eso Donde hicimos El primera piedra Fue con la imagen De un niñito Del portal Para sanar la tierra Porque ahí la policía Encontró restos De 9 niños Enterrados ahí Donde esto era un caos No había electricidad No había nada Habían 28 centros De distribución de droga Luchamos contra el narcotraficante Daría mi vida Para luchar contra el narcotráfico Pero dígame una cosa Padre Usted es obviamente un hombre brillante Perdón No le estoy pasando la brocha Trabajadorcito Bueno Me dicen que trabaja todos los días Hasta las 3 de la mañana Sí Hace muchos años no me cuesto antes A veces paso recto Y dígame una cosa Yo sé que me va a decir Que de Dios ¿De dónde saca usted esa energía? Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Por eso son obras de él Si fuera mía Ya se hubieran caído Son obras del Espíritu Santo Él las lleva Pero vea Padre Usted es obviamente Un hombre muy inteligente Un hombre brillante Usted Tiene los elementos De un empresario Quien puede alimentar Vestir Eso es una capacidad Gerencial Que se la envidian Muchísimos Y que el presidente de la república Que trabaja de ser gerencial Lo admira Pues bueno Usted se pudo haber hecho rico Padre Usted trabajó en la cancillería Etcétera ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué bicho lo picó? ¿Quién le vino a hablar? Cuéntenos ¿De dónde saca esa energía Esa fortaleza Y ese amor por los demás? Siendo tan niño Pasé tantas necesidades Y viendo un papá y una mamá Doblando rodillas Y leyendo la Biblia Y rezando rosario Todos los días de mi vida Con ellos Todos los días Creo que desde que nací Hasta el día de hoy Todos los días Se escuchaba la palabra Y luego la aprendí a leer Y leerla ¿Verdad? Pasé muchas necesidades A veces no había agua A veces no había luz Ver a mi mamá y mi papá Llorando Porque nos iban a cortar la luz Porque nos iban a sacar De la casa Porque no teníamos Cómo pagar Yo hacía rifas Vendía cosas ¿Verdad? Todavía no había Todavía no había Todavía no había Esas propiedades ¿Verdad? Ya me están dando ganas De ver De sueños Empresas empresas De auditoría Le rindo cuentas Concursos humanos Y que usted venga Metieron cosas muy raras Ideas que no son Las tradicionales Padre Tenemos que defender A los no nacidos A un mejor Tenemos que inculcar Mejor los valores Yo estoy con este tema De la criminalidad Padre Yo sé Que entre los victimarios Hay víctimas A través de los años Pero Me parece que se ocupa Un poquito más De mano dura En nuestras leyes ¿Qué piensas? ¿Qué consejo nos da usted En este tema Aquí en Cristo Rey Que hay mucha violencia Urge Por mucho tiempo Se ha dejado pasar Y ha pasado mucha agua Bajo el puente Injusticias Y demás Y este Hoy ¿Quién piensa En la víctima Mamá que le violaron A su hija? ¿Quién piensa En el muchachito Que lo violaron? ¿Quién piensa En nuestros muchachos En que el ruido Que ya no pueden ir A la escuela? Nosotros tenemos que poner A veces hasta nuestros guardas Para que acompañen A los muchachos Y abrir casi un puente Entre una propiedad De nosotros Porque los asaltan A la vuelta ¿Quién piensa En esa mamá Que le violan A la hija? ¿Quién piensa En esa mamá Que le asaltan? ¿Quién piensa En la chancera Del barrio Que le acaban De robar todo? Estas son víctimas Que gritan Al cielo Urge Urge Verdad Una autoridad Verdadera Y pronta Y cumplida ¿Verdad? Porque a veces Como nada más Se dice Pero en la práctica No se cumple O al menos Solo para unos cuantos Esos otros A los que vivimos Aquí batiendo barro Vemos que la justicia Solo para unos cuantos Y otros No pasa nada ¿Sabe qué padre? Yo le digo Al pueblo de Costa Rica Si hubiera Un mini padre Sergio Un micro padre Sergio En cada uno de nosotros Y pusiéramos Una milésima Un centésimo Del esfuerzo que pone él Por ayudar a los demás Este sería un país Muy, muy diferente Padre Dígame una cosa ¿Cómo los que queremos Ayudarle a usted A que ayude a esos niños Y a esas madres Podemos hacer? ¿Hay alguna página? Hay gente que tal vez Pueda donar Medio saquito de frijoles Otros que pueden donar Cosas mucho más grandes Claro Viene que por ejemplo Nosotros ocupamos Por ejemplo por mes 78 toneladas de arroz por mes 65 toneladas de frijoles por mes Me da una pequeña idea Claro que nos pueden ayudar Ahora viene la fiesta de navidad Con 45 mil niños Hacemos fiesta El domingo 17 de diciembre Estadio Nacional Con 35 mil Luego Estadio Lito Pérez de Limón Estadio Juan Gobán De El Perón Lito Pérez de Punta Arena Juan Gobán de Limón Degardo Baltudano De Guanacaste El gimnasio de Upala Por lanchas A las barras del Colorado Por lanchas A la isla de Chira Y trasladamos Por helicópteros Por cinco años consecutivos En el Teline Ocupamos de todo Esto es un buen momento Para que las personas Pero ¿Cómo se lo hacen llegar? Padre Si es entrega física Aquí Tenemos muchas formas Nos pueden llegar Por medio de la página Del sitio web De Facebook de Obras Del Espíritu Santo Se pueden encontrar cuentas Y las diferentes zonas Donde están Y 89 Yo soy aquí el vendedor Usted es muy humilde Facebook De las obras Del Espíritu Santo Le estoy hablando Al que tiene poquito Pero le estoy hablando Más duro Al que tiene mucho Ahí están las cuentas ¿Qué más? 89 59 89 20 20 Siempre móvil Pueden hacer 89 59 20 20 20 89 59 20 20 20 Para los que hicieron ¿Qué? Que no habían oído bien Demos para que otros den Yo me pongo a pensar Padre Y aquí yo voy a terminar Vea Yo tal vez pueda agarrar Una cajita de comida Y la repartir Pero Eso me lleva esfuerzo Me lleva etc Ya aquí hay una organización Inspirada por una mente Gerencial Maestra Un enorme comunicador Porque yo lo he oído Orar y predicar Un hombre que mueve montañas Ya la estructura existe ¿Para qué reinventar la rueda? Traigan aquí Al detalle Y ese encarga al mayoreo Padre Qué honor Yo me siento Le digo Con Como dije antes Con un abejón en el buche De estar ante la presencia De un hombre que ha hecho tanto Por este país Que Dios me lo bendiga Igual So Gracias por ver el video.